¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer la estructura de Lewis también de una molécula muy sencillita que es la molécula de cloro, Cl2. La vamos a hacer por un método tradicional, sencillito y luego vamos a aplicar también la teoría del enlace de valencia, como va a ser una estructura muy sencillita porque como digo la molécula solamente tiene dos átomos. Yo te voy a enseñar un método, tú lo puedes hacer como tú quieras pero yo te voy a explicar el método, te lo voy a aplicar y explicar para moléculas sencillas y luego para moléculas más complicadas. El método es el mismo. Bien, empezamos entonces con la configuración electrónica del cloro. El cloro, su configuración electrónica es la siguiente 3S2, 3P5 y en principio para obtener su configuración, su estructura de Lewis solamente necesito saber tanto su capa de valencia y su totalidad de electrones de valencia que tiene 2 en el orbital S y 5 en los 3 orbitales P es decir, tiene 7 electrones de valencia. Vamos a seguir entonces el método. En principio vamos a poner como N sub V al número de electrones de valencia. El número de electrones disponibles por todos los átomos que forman la molécula. La molécula tiene 2 átomos de cloro y cada uno de los átomos de cloro tiene 5 y 2, 7. Por tanto, 2 por 7 son 14 electrones disponibles de valencia. Con estos 14 electrones jugamos para completar el octeto en ambos átomos. Cuando completemos el octeto vamos a llamar N sub O al número de electrones del octeto completo. Su misma palabra lo indica, octetos son 8. Vamos a suponer que su objetivo es llenar el octeto, llenar la última capa con 8. Por tanto, cuando la tengan llena tendrán 8, pero como tengo 2 átomos, cada uno de ellos tendrá 2, 8, 2 por 8, 16 electrones. En total, cuando tengan los 2 átomos, el octeto completo. Bien, vamos a, nuestro objetivo es tener 16, pero disponemos de 14. Por lo tanto, vamos a jugar con los electrones de valencia y los electrones del octeto para ver cuántos electrones tenemos compartidos. Llamaremos N sub C al número de electrones que vamos a compartir. Electrones compartidos. ¿Cómo calculamos los compartidos? Pues vamos a restar los que tenemos o los que tendríamos cuando completemos el octeto, que hemos llamado N sub O, le vamos a restar los que tenemos disponibles, que son los de valencia. 16 que son los del octeto, restamos 14 de valencia, 16 menos 14, nos salen 2 electrones compartidos. Estos 2 electrones, vamos a poner aquí compartidos, pues van a dar lugar a un solo enlace. Luego, en total, tenemos un enlace. Evidentemente, si tengo 2 átomos, solamente puedo formar, si me sale un enlace, ese enlace es sigma, no puede ser ninguno pi. Pero vamos a diferenciarlo por seguir el método. Vale, tenemos el total de electrones compartidos. Por lo tanto, tenemos 2 compartidos, un enlace. Vamos a ver cuántos electrones los distribuimos en enlaces sigma. Enlace sigma por solapamiento frontal de los orbitales. Bien, sigma, para obtener los electrones en enlaces sigma, aplicaremos una formulita muy sencilla, 2 que multiplica paréntesis N-1. 2 de esta N es el número de átomos que yo veo aquí en la fórmula, donde veo 2 átomos, por tanto, sustituyo, donde pone N minúscula, pongo un 2. 2 menos 1 es 1, lo multiplico por 2, 2 por 1, me salen 2 electrones en enlace sigma. 2 electrones es un enlace sigma. Por tanto, si en total tengo un enlace, es sigma, evidentemente. Eso era obvio, ¿no? Pero estoy haciéndolo por ver el proceso. Claro, si tengo los compartidos y los estoy distribuyendo en sigma y pi, el número de electrones en enlaces pi va a ser el total que son los compartidos, le resto los que tenga en enlaces sigma, tengo compartidos 2, también 2 en enlace sigma, evidentemente, no hay enlaces pi. No hay enlaces pi. Luego, un único enlace, siempre sigma. Claro, ya tengo los enlaces, tengo todos los electrones, sé los que están compartidos, pero vamos a ver los que no están compartidos. A los que no estén compartidos, los voy a llamar Ns, que va a ser el número de electrones que están solitarios. Los solitarios, ¿cómo los saco? Por los solitarios voy a restarle a la totalidad de electrones que tengo, los de valencia, Nv, le voy a restar de los que tengo, y les voy a restar los que ya sé qué es lo que hacen, los compartidos, Nc. Luego dispongo de valencia de 14 electrones, lo tengo aquí al principio, le resto los compartidos, perdón, aquí 2, y me salen 12 electrones solitarios. 12 solitarios. Vamos a ponerlo por pares, ¿no? Que es más fácil. 12 solitarios son 6 pares solitarios. Vale, ya lo tenemos todo. Entonces vamos a montar la estructura de Lewis. Entonces, 2 cloros los ponemos en una línea. Hemos dicho que solamente tengo un enlace. Si solamente hay un enlace, es obvio que es sigma, que es lo que nos ha salido. Un enlace con 2 electrones, representados por un enlace compartido con 2 electrones, que estoy representando aquí. 2 electrones compartidos. De esos 2 electrones, que están aquí compartidos, vamos a ver cuántos tengo solitarios hasta alrededor. El objetivo de cada uno de los cloros es completar 8, el octeto. Luego, cada uno de los cloros tiene, ahora mismo, estos 2 que están en medio. Tiene 2. Luego le faltan 6. Fíjate, le faltan 6 pares o 12 electrones en total. Luego los 6 pares los distribuyo entre los 2 cloros. Pongo un par, otro par, otro par. He puesto aquí 6 electrones de los 12. Aquí he puesto 3 pares. 3 pares más en la otra molécula de cloro que tengo al lado. Luego tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 pares solitarios. Y si cuento los electrones que tiene cada cloro, tiene los 6 propios solitarios que no están enlazados con nadie. Estos 6 de los 3 pares solitarios, más 2 compartidos, completa, por tanto, el octeto. Molecula lineal, que será una molécula apolar, porque tengo 2 átomos del mismo elemento. La electronegatividad es exactamente la misma. Estos 2 electrones que tengo en medio, pasarán el mismo tiempo, en promedio, en el átomo de la derecha que en el átomo de la izquierda. Por tanto, no hay separación de cargas. Es una molécula apolar. Bien, vamos a hacer lo mismo, pero utilizando la teoría del enlace de valencia. Vamos allá. Para utilizar la teoría del enlace de valencia, vamos a hacer un pequeño cambio. Porque en la estructura o la configuración de la capa de valencia para el cloro, estos 5 electrones que tenemos en los 3 orbitales P los vamos a distribuir. Vale, lo vamos a hacer de esta manera. Tengo 3S2, el orbital S está lleno, pero estos 5 electrones los distribuimos en los 3 orbitales P. Luego, si tengo 3 orbitales P, vamos a poner 3P, 3P y 3P, y vamos a llamarlos, pues, si están distribuidos estos 3 orbitales o dirigidos en las 3 direcciones del espacio, pues los voy a llamar Px, Ppi y Pz. Bien, vamos entonces a poner 5 electrones. Estos 5 electrones los debemos poner siguiendo la regla de Hund, de manera que los pongamos, a ser posible, desapareados. En este caso va a ser muy fácil, pero la regla de Hund vamos a seguirla. El primer electrón en el primer orbital, el segundo electrón lo ponemos desapareado en otro orbital diferente, el tercer electrón lo ponemos en el tercer orbital, ya llevamos 3, el cuarto no tenemos más remedio que ponerlo apareado en uno de los orbitales P, en este caso yo he decidido con el X, podría ser otro, y hasta completar el quinto, el quinto pues no tenemos más remedio que ponerlo apareado, por ejemplo, se me ocurre en el orbital P sub i, lo podríamos haber puesto en el P sub z, porque los 3 orbitales son exactamente iguales. Bien, una vez hecho esto, vemos que la configuración de la capa de valencia del cloro, pues ¿cuántos electrones puedo, con cuántos puedo contar para formar el enlace? Pues fíjate, tengo muchos electrones, pero solamente tengo uno desapareado. Este electrón desapareado es el único con el cual puedo contar para formar el enlace. ¿Con quién? ¿Con quién va a ser? Con otro igual, con otro átomo de cloro. Luego, el siguiente átomo de cloro, tiene una configuración exactamente igual, vamos a ponerla, 3S2, 3Px también tiene 2, 3Py también tiene 2, y el 3P sub z, ahora le dibujamos uno, evidentemente. Estos dos electrones son los que me permiten formar el enlace covalente entre los dos orbitares P. Un enlace que hemos dicho antes, que es un enlace tipo, un enlace simple, un enlace sigma. Si montamos la estructura de Lewis, tal y como la hemos hecho antes, vemos que únicamente tengo un enlace entre los dos átomos de cloro, aquí está este enlace sigma con los dos electrones compartidos por igual, porque los dos átomos son del mismo elemento, su electronegatividad es la misma, y ahora fíjate en cada uno de los átomos de cloro. Cada uno de los átomos de cloro, ¿qué es lo que tiene sin compartir? ¿Qué es lo que tiene solitario? ¿Qué es lo que no se enlaza? Pues mira, estos dos electrones de los orbitales que ya están llenos forman los pares solitarios. Los orbitales ya están completos con dos electrones, por tanto no necesitan enlazarse con nadie. ¿Cuántos pares solitarios tiene cada átomo de cloro? Uno, dos, tres pares solitarios, que son los que dibujo alrededor de cada uno de los átomos de cloro. Evidentemente, sea el método que utilices, nos ha de salir la misma estructura de Lewis. Cualquier duda, abajo en los comentarios. Venga, al lío.